Tengo una foto que quedaron en mi cora Los planes de nuestro viaje a bora, bora La bolsa de tu regalo de Sephora No me colabora Oye, si un día me ves por la calle pasar No te das ni una duda, volvería a empezar Por si un día te vas navegando en el mar Siento que mereces la verdad Que sé que fui yo quien te hizo daño Y lo he pagado caro estos años No me acostumbro a que seamos extraños By the way, todavía te extraño Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Siento que mereces la verdad Que sé que fui yo quien te hizo daño Y lo he pagado caro estos años No me acostumbro a que seamos extraños By the way, todavía te extraño Tengo tantos besos que quedaron en mi cora Los planes de nuestro viaje a Bora Bora La foto de tu regalo te separa No me colabora Oye, si un día me ves por la calle pasar No tengas ni una duda, volvería a empezar Por si un día te vas navegando en el mar Siento que mereces la verdad Que sé que fui yo quien te hizo daño Y lo he pagado caro estos años No me acostumbro a que seamos extraños By the way, todavía te extraño Oh 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 Gracias por ver el video.